Los serenos del distrito del Tambo acudieron a la cuadra 8 del pasaje José María Arguedas en el sector de Justicia Paz y Vida, donde un trabajador de limpieza habría sido agredido físicamente por un sujeto. Eran aproximadamente las 10 y media de la mañana, cuando los serenos encontraron al trabajador Juan García Gabriel, de 42 años, sangrando por la nariz. ¿Qué le está pasando? ¿Un rodillazo, no? Un rodillazo y un corazón. Me ha metido a... Mira, yo no le estoy acusando nada. El público lo dice todo. Ellos han visto, ellos son testigos de lo que han visto todo. De repente me pueden decir que estoy mintiendo todo. No lo estoy mintiendo. Puedes preguntarle a la señora, puedes preguntarle a... ¿Esta es tu mascarilla, no? Esta es mi mascarilla. Cuando estoy puesto me voy a un rodillazo acá, así. Y ellos saben. Pero puedes preguntarle para decir que yo no lo estoy mintiendo. ¿Usted ha visto qué es lo que ha pasado? Sí, hemos visto bastante. Acá la señora, hasta allá, te ha visto. Yo estoy botando mi basura para la nariz. Quien manifestó que cuando realizaba su labor de recoger los residuos sólidos, en el camión recolector, un sujeto quien conducía un auto pedía el paso con insistencia y al no querer esperar, lo jodió de su auto y lo heredió como el puñet. en la cabeza y en la nariz, dejándolo malherido. Ahorita me siento bien mareado, me está dando vueltas mis cabezas, creo que no puedo seguir trabajando. ¿Está en vano, en vano o le ha agredido a ese señor porque no le dejaba hacer su trabajo? Yo no lo miento, el público lo sabe todo, el público lo ha visto y las señoras más bien que me han saltado a mi defensa de mí. El señor hace rato estaba que molestaba, entonces la señora está, espérate, espérate, le han dicho y no hacía caso a nadie. Y me agarró a mí, pues no, como yo era el culpable de la calle que sea a vos. Los vecinos fueron quienes salieron en su defensa, dando aviso a los serenos quienes lograron identificar al sujeto como José René Osorio, de 24 años. Ambos fueron desladados hacia la comisaría para esclarecer el caso.